Y Darío estaba tomando demasiado tiempo, eso no lo puede usted hacer con este caballo Todo el tiempo a Zagulski Erika y Baran atrapado ahora al corredor que estaba en la primera Muy inteligente, Villar se dio cuenta que Arias Se estaba tomando mucho tiempo, ahí lo ven ustedes Se desprende hacia el home play Y el tiro no llega a tiempo, así que es robo del home De parte de Jonathan Villar, mete a las águilas en la pizarra Avanza hasta la tercera base en el doble robo, Ronnie Rodríguez Y el partido está... ¡Se robó el home! ¡Se robó el home, mis amigos! ¡Increíble!